Los toros del este adquirieron los servicios del toletero yamaico Navarro desde los Tigres de Licea a cambio del inicialista Carlos Franco, informó Raymond Abreu, gerente general de los taurinos. Navarro ha sido uno de los principales pateadores en la liga dominicana en las últimas temporadas, incluyendo dos lideratos de remolcadas y una de cuadrangulares en los años recientes. Navarro de 31 años tiene un promedio vitalicio de .272 y un porcentaje de envasarse de .377 con 17 cuadrangulares y 105 remolcadas en un total de 186 partidos en la serie regular. El nativo de San Pedro de Macorís tiene casi la misma cantidad de boletos, 110 que Ponches con 111 con el uniforme de los Tigres de Licea. ¿Para qué te intereses con Raquel Infante?